Después de que ayer la Escuela Secundaria Nº 27 de La Plata suspendiera las clases por robo por sexta vez, los estudiantes decidieron realizar una protesta en la puerta del colegio. Tenemos inseguridad en la escuela y estábamos cansados de que nos estén robando. Ayer fue la séptima vez que nos... no, la sexta vez que nos robaron. Y nos robaron todos los juegos de llave, nos quisieron prender fuego a un salón. Y bueno, el otro día robaron el bufé, lo destrozaron el bufé, lo rompieron todo, rompieron toda la fotocopiadora, todo. Y bueno, es más que nada eso, queremos seguridad en la escuela porque estamos cansados de que nos estén robando y nos rompan todo. Los chicos aseguran que la escuela es para ellos una segunda casa. Por eso los ataques al edificio lo sufren como algo propio. Nos sentimos mal porque es nuestra segunda casa donde venimos a estudiar todos los días y que vengan otros chicos de afuera y te la rompan es como que te sentís mal. Te da impotencia de querer solucionar todo vos, pero no se puede. Siempre tenés que recurrir a las autoridades y todas esas cosas. Estamos cansados, que siempre nos quejamos y nada, como te dije, desde el receso de invierno hasta ahora ya van seis robos que llevan en esta escuela y vienen poniendo rejas y todo eso, pero no nos dan la solución para tener más seguridad en la escuela. El director del colegio decidió acompañar a los estudiantes en el reclamo por seguridad y aseguró que el problema debe ser abordado por toda la comunidad educativa. Tengo un doble sentimiento. Por un lado lo vivo como un logro, que la comunidad haya adquirido una identidad institucional y que se sensibilice cuando se ve vulnerada. Y por otro lado lo vivo como un fracaso, como un fracaso del sistema, como un fracaso de mi propia gestión como director, porque no tengo, no cuento con todos los recursos que a lo mejor quisiera o necesitaría contar. No trabajo para que los alumnos estén en la calle, trabajo para que los alumnos estén adentro de la escuela y que estén con los docentes y que estemos discutiendo cómo enseñamos y cómo aprendemos. Pero no me puedo dedicar a eso. Estoy acá en la vereda con los alumnos hablando de otras cuestiones.